Bueno, ya llegó el momento, chiquitines, ya llegó el momento. Vamos a comenzar. Antes que nada, primero les agradecemos a todos ustedes su paciencia, de verdad. La paciencia que han tenido por cuestiones de logística, pues obviamente ustedes conocen lo largo que son los pasillos y pues el tráfico que está muy cerca de la estación y para pues cuestiones del equipo y demás. Nos retrasó un poco, pero ya estamos aquí. Sí, esto que estaban escuchando solamente era parte del ajuste de nuestros amigos que en esta ocasión nos apoyan y el motivo por el que nos hemos reunido en este lugar es para pues llevar a cabo lo que será un suceso histórico, algo de lo cual ustedes están fumando parte, es decir, son los actores principales más que nosotros, porque si ustedes no estuvieran, nosotros valemos sombrilla acá de este lado. Primer aplauso de esta noche para ustedes, por favor, banda. Y bueno, se citó a toda la comunidad que les gustara, pues una música que a todos nos hizo bailar y pasarla de poca madre en la década de los 80. ¿Lo conocen como High Energy? ¿Ustedes lo conocen? Al que no le guste que se vaya, ¿sí o no? ¿Nos quedamos todos? El día de hoy se presenta para ustedes este espectáculo por partida doble, por parte de la producción de la película Disco Locos. A mi lado se encuentra el director y la persona que se le ocurrió todo este desgarriatito de hacer una película que se trata de ustedes, de la gente que hizo la cultura de la década de los 80. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, él es mucho más chavito que nosotros, se enamoró del High Energy como mucha gente joven. Y además, pues se propuso hacer una película en la cual todos ustedes saben que sale, ¿ok? Vamos a comenzar, mi nombre es Ramón Serratos. En un ratito más les vamos a presentar a ustedes a uno de los grandes conocidos que ya es más mexicano que el mole, el señor Pascal Langirondi, Transsex, en este lugar, de primera vez en vivo en el Metro Chavacano, donde jamás había entrado esta música. Formamos parte de esta historia. Hubo por ahí dos que tres críticas que por qué no hacíamos en el Metro, creo que así van a ensuciar sus uñas y sus pelos y esas madres. Pues esos cuatro son los que se van a perder un evento que ustedes van a disfrutar porque ellos se van a quedar en su casita haciéndose guayas nada más. ¿Están listos? Queremos agradecer a las autoridades que nos dieron la oportunidad de meternos con el changarro aquí adentro del Metro para hacer esto histórico. Una sola condición para esto, y quiero que todos estén muy atentos, vamos a guardar el orden que se debe, vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a respetar para que sigamos haciendo este tipo de cosas porque es gratuito, es para todos. Nosotros de este lado se lo estamos dando y ustedes nos dan su energía allá para acá. La condición es que lo disfruten y que la pasen bonito. ¿Están listos? Muy bien, amigos, voy a iniciar con un relajito también que comenzamos este año que se llamó Tramix, un Megamix de una hora, que tiene más de 180 rolas una tras otra. Aquí es una competencia de velocidad y baile de ustedes contra mí de este lado, ¿de acuerdo? A ver quién se cansa primero, solo que hoy nada más vamos a estar media hora porque también tenemos que ver lo que es la principal atracción, que es el show de Transsex. Entonces, si ustedes están listos, vamos a comenzar. Es un relajito que vamos a hacer, vamos a pedir su comprensión nada más para los ajustes finales a la hora que esté la música y disfrútenlo. Señoras y señores, ustedes son Disco Locos. Cuenta la leyenda que en este planeta existía un tipo de vida muy especial que convertía a cualquier lugar en templo de adoración a la música de alta energía. ¡Aleño! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.